Las leyes rigen para el futuro, en consecuencia nosotros propiciamos esta iniciativa para que este funcionamiento de la cadena de valor que proteja al pequeño y mediano productor, que establezca mecanismos compensatorios al productor, que no exista posición y abuso dominante de grupos concentrados que distorsionan la actividad económica, definitivamente va a favorecer a una democratización del sistema económico y a una mejora sustancial de la capacidad competitiva de la economía. Se excluye perfectamente los alcances desde el punto de vista de sanciones de tipo penal por sanciones de carácter pecuniario, segundo en materia de expropiaciones, tercero en materia de intervención automática de empresas, o sea que en definitiva mejora sustancialmente lo que era vigente en el año 1974, que a su vez es necesario observar que en 1974 cuando esta norma se sanciona tuvo amplio nivel de apoyo en el ámbito del Congreso. Ha habido una manifestación de preceptos ideológicos, se puso en blanco sobre negro la posición de grupos concentrados o representantes de esos grupos concentrados, lo cual nos parece apropiado en democracia que cada uno manifieste de forma clara y transparente su posición. Y creo que ha sido un debate muy enriquecedor desde el punto de vista de la adopción de posturas diversas. Nosotros estamos planteando que no se está agregando ninguna competencia a la Secretaría de Comercio porque la legislación actualmente vigente ya me otorga a mí la capacidad como Secretario de Comercio de llevar adelante algunas políticas y algunas funciones que no es que la nueva legislación está incorporando. Entonces esto es una cuestión que la gente tiene que tener muy claro porque nosotros estamos expandiendo derechos de los consumidores, creando nuevas capacidades para los consumidores y también revisamos las diferentes leyes que son competencia a la Secretaría de Comercio y que están vigentes y las estamos actualizando para perfeccionarlas y para mejorarlas. Entonces no estamos sumando nuevas funciones, de hecho estamos restringiendo la arbitrariedad. Nosotros siempre planteamos, lo planteó la Presidenta, que estamos dispuestos a recibir cualquier tipo de comentario o propuesta. El problema es que en general por parte de quienes más están cuestionando alguna de las propuestas que estamos nosotros presentando, no recibimos propuestas concretas. No estamos recibiendo ningún comentario, nosotros estamos abiertos si hay una cuestión en la redacción de algunos de los artículos que presenten alternativas, pero hoy fue bastante pobre en ese sentido. Nosotros creemos que sobre las modificaciones que mandamos a la ley son posibles cualquier tipo de cambio y que hay cambios pertinentes que se manifestaron, que los vamos a introducir y producto del debate y que tienen que ver fundamentalmente con dejar fuera de un sistema de multas pecuniarias, que es lo que en definitiva queda, a las pymes y a las pequeñas empresas. Recién un expositor habló de las 700.000 pequeñas y medianas empresas que existen en la Argentina, que están de acuerdo con esta legislación y de las 4.000 grandes empresas que probablemente no estén a gusto algunos con esto. Nosotros creemos que lo que estamos precisamente haciendo es generando reglas claras. Hay algunos pícaros que no quieren reglas claras, que no quieren un fuero, que no quieren saber a qué justicia se tienen que someter cuando hay un reclamo, si es la justicia comercial, si es la justicia civil, si es la justicia contenciosa o si es la justicia penal. Nosotros estamos diciendo claramente, va a haber una justicia, la justicia del consumidor. Esa justicia va a determinar caso por caso, jurisprudencia por jurisprudencia, cuál es la regla aplicable al caso. Eso es establecer seguridad jurídica. Así que los buenos empresarios, los empresarios que quieren vender y bien, van a estar contentos con este nuevo sistema. ¡Gracias!